Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. El tema del huracán Fiona definitivamente debe de seguir ocupando la atención nacional durante todo el día, durante las próximas horas, hay unas 13 provincias de la República, ahorita las enumeramos todas, en alerta roja. Alerta roja quiere decir impacto inminente de efectos de huracán y mientras permanezca esa situación, todo el que viva en la zona señalada por los organismos de socorro de la República Dominicana, en esa situación de alerta tiene que mantenerse pendiente porque como está ocurriendo aquí, por ejemplo, en la ciudad capital, no hemos tenido lluvia fuerte, no hemos tenido viento fuerte. Si observamos un ambiente de tormenta, un suelo, un cielo gris, llovizna permanente desde la madrugada, pero no hemos tenido fuertes lluvias, pero estamos en alerta roja y eso quiere decir que tenemos que mantener la atención y lo mismo cuenta para todos los territorios de la República Dominicana que están colocadas en esa situación por parte del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, las provincias que están también en alerta amarilla, alerta amarilla no es tan peligroso como roja, pero quiere decir también probabilidades fuertes de aguaceros, de lluvias. Yo tengo aquí el boletín de las 8 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes con respecto a la situación actual del huracán Fiona, 8 de la mañana, dice que es el boletín 20A, a las 5 de la mañana fue emitido el número 20. El 20A no presenta muchos cambios en cuanto a la situación, sobre todo para nosotros la República Dominicana, dice que el huracán está localizado, dice condiciones, primero condiciones de huracán continúan sobre porciones de la República Dominicana, fuertes lluvias e inundaciones catastróficas continúan a través de gran parte del territorio de Puerto Rico, fíjense que el huracán ya tocó tierra dominicana, ha estado causando efectos aquí, sobre todo en la zona este, ya hemos escuchado los reportes que nos llegan desde Punta Cana, desde la zona de Verón, desde la zona de San Rafael del Yuma, ya efectos también sintiéndose por el Ceibo, pero sin embargo todavía en Puerto Rico están recibiendo aguaceros y efectos catastróficos, producto de la tormenta, lo que eso mismo va a contar para nosotros. Independientemente de que ya por ejemplo salió el efecto directo de la zona de Higüey y ya se está desplazando hacia otra zona, queda detrás todo ese remanente de lluvia, de ráfagas de viento, por lo que definitivamente la gente no debe de descuidarse. Entonces, este boletín 20A del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, localizado en Miami, Florida, dice que la localización actual es de 18.8 grados norte y 69.0 grados oeste. Dice que se mueve a un viento máximo sostenido de 90 millas por hora, 150 kilómetros por hora, con un movimiento de traslación de 8 millas por hora, 13 kilómetros por hora, presión mínima central de 977 milibares. Vigilancias y avisos. Dice que no hay cambios importantes en cuanto al comportamiento de la tormenta. Un aviso de huracán está en efecto para la costa de la República Dominicana, desde Cabo Caucedo hasta Cabo Francés Viejo. Una vigilancia de huracán está en efecto para la costa norte de la República Dominicana, desde Cabo Francés Viejo hacia el oeste hasta Puerto Plata. Un aviso de tormenta tropical está en efecto todavía para la vecina isla de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Esa es la situación actual de la tormenta y hay que insistir, aquí en el territorio nacional, no podemos descuidarnos absolutamente, creyendo que no llegó nada, que decían que iba a pasar por aquí, no ha pasado. Los efectos de la tormenta se mantienen todavía, la posibilidad, independientemente de que no está afectando su territorio, por las próximas horas y sólo usted debe tomar otro tipo de medidas cuando las autoridades del lugar ofrezcan otro tipo de instrucciones. Mientras tanto, lo que debe de permanecer es el alerta, el nivel de alerta que rija para su provincia, para su territorio. Y a eso es que usted debe de hacerle caso. El que vive en zonas vulnerables debe de seguir las instrucciones de las autoridades. Si usted está en una zona de alerta roja, eso quiere decir que usted está en probabilidad de impacto inminente de tormenta. Entonces, usted no puede resistirse a la evacuación, usted no puede resistirse a no seguir las instrucciones de las autoridades, porque de lo que se trata es de preservar sobre todo sus vidas y usted tiene que ser un colaborador en ese sentido. Se emitió un comunicado que yo quería referirme a eso, porque mucha gente, lo he visto desde esta madrugada, comenzaron a quejarse por el comunicado que emitió el Ministerio de Educación sobre la posibilidad de que las escuelas públicas sean utilizadas como refugio en caso de que sea necesario evacuar gente y llevarlos a refugio. Yo creo que el comunicado es lógico. En primer lugar, se emitió en coordinación, primero, con el Centro de Operaciones de Emergencia, con la Oficina Nacional de Meteorología. Fue un comunicado, fue una decisión que se tomó en coordinación con esos organismos, por lo que nadie puede decir que el Ministerio de Educación actuó de manera unilateral en ese sentido. Ahora, como lo decía el alcalde de Higüey cuando hablaba con nosotros ahorita, señores, el año escolar estaba supuesto a iniciarse hoy, lunes. Fue propuesto para el próximo miércoles. Entonces, lo que se ha decidido es que a menos que sea absolutamente necesario ocupar escuelas para refugio, esto hay que mantenerlo como la última opción. No es que sea dicho que se prohíbe que se lleven gente a escuelas, que se prohíbe que se lleven a escuelas. No, es que sea esa la última opción. Y esto es lógico, señores, porque todo el mundo sabe que a veces usted lleva a una familia, usted lleva a un grupo de gente a una edificación como un refugio temporal, y a veces para solucionar entonces esa situación se toma días, a veces semanas y a veces meses. Y hasta años. Y hasta años, porque la experiencia, hay mucha experiencia en ese sentido. Entonces, yo creo que tiene, es lógico que en un país donde el año escolar se inicia el próximo miércoles, hay que preservar los centros educativos. Aquí las escuelas, hay que decirlo, eran hace unos años los primeros centros a ser considerados cuando se trata de una situación de refugio, de emergencia. Pero en el país se han ido paulatinamente construyendo otras edificaciones públicas a través del tiempo que ahora pasan a cumplir primordialmente esa labor que antes desempeñaban las escuelas. Entonces, yo creo que la gente debe de entender eso. El porqué de este comunicado del Ministerio de Educación. Pero en sentido general, lo que tenemos que hacer es, independientemente de que usted no vea la brisa ahora, o de que usted no vea el aguacero ahora, si su región, si su zona está en un nivel de alerta amarilla, roja o verde, usted debe de seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades. Por último, me quiero referir brevemente, porque creo que es un día hoy que también hay que destacarlo, ya hoy son finalmente los funerales de la reina Isabel II en el Reino Unido. Londres se ha convertido en lo que ha sido considerado como la reunión diplomática más grande en muchísimo tiempo. Esto porque alrededor de 500 dignatarios internacionales están presentes ahora. Los funerales de la reina ya llevaron hasta su destino final. En el castillo de Windsor se iniciaba a las 11 de la mañana, hora de Londres. Allá están presentes, entre otros, llegó el sábado, incluso acompañado de su esposa, la primera dama, Jill Biden. Llegó el presidente Joe Biden desde el sábado a Londres. Ha participado ya de varias actividades dentro de los funerales y hoy va a estar entre los primeros que van a encabezar también ese desfile de dignatarios internacionales que van a acompañar a la familia real en estos funerales. Hay otro dato que llama la atención. Va a estar presente en los funerales el emperador de Japón, Naruito, y la emperatriz de Japón van a estar presentes. Eso llama la atención porque la tradición japonesa es de que la familia real no asista nunca a funerales. Sin embargo, van a hacer la excepción. Es la primera vez que salen al exterior desde el año 2019. Van a hacer esa excepción y fíjense que ni siquiera al funeral del recientemente fallecido, asesinado, primer ministro de Japón, Fumio Kishiya, la familia real japonesa, el emperador, la emperatriz, no asistieron o no van a asistir a ese funeral. Sin embargo, lo están haciendo a los funerales de la reina Isabel II, lo que realmente es un dato bastante interesante. Hay algunos mandatarios que han sido excluidos, no han sido invitados. El caso de Vladimir Putin, presidente ruso, el caso del presidente de Bielorrusia, ni siquiera han sido invitados los embajadores de esos países. Eso por la tensión que existe entre el Reino Unido y Rusia, sobre todo por el caso de la guerra en Ucrania. El gobierno ruso, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, eternó una queja, una queja bastante fuerte sobre ese tema. Dicen que eso es un insulto a la memoria de la reina, no invitar a presidentes que incluso tienen embajadores, países que tienen embajadores en Londres, y no invitar a los presidentes, pero tampoco a sus embajadores. Entonces, hay otros mandatarios, el caso de Corea del Norte, el caso de Irán, el caso en América Latina de Nicaragua, que tampoco han sido invitados, dadas las situaciones que se viven en esos países. Pero, en sentido general, Londres asiste hoy a una manifestación inmensa de duelo, dándole ya la última despedida a la reina Isabel II. ¡Llévatelo cundo!